Hoy estamos súper bien acompañados en Hecho en Costa Rica, nos están visitando Daniel y Andrés de Avanti Luz, chicos, muchas gracias por estar acá. Hola, hola a todos, muchísimas gracias por la invitación, Mila y a todos los seguidores de Hecho en Costa Rica y Canal 2. Bueno, yo digo que nos están visitando, pero en realidad no, ¿verdad? Estamos a la distancia y más bien justamente eso les quería preguntar antes de entrar en el tema, ¿cómo les ha ido con todo el tema del confinamiento, de la pandemia, de todo esto? Bueno, en mi caso particular ha sido bien, por el momento seguimos trabajando nosotros en los proyectos que hacemos y todo, se ha sido ayer unos días más difíciles que otros y cuidándonos muchísimo con todo, con todo el tema, ¿verdad? De la máscara y del distanciamiento y todo, que la cosa se está poniendo un poquillo seria, bueno, ya seria hace rato, pero entienden. Igual, igual yo, creo que en la misma situación que muchos, de ahí en la casa, trabajando, haciendo las labores desde acá, pero estoy bien, estoy cuidándose, bueno. Sobre todo manteniendonos positivos mentalmente, creo que eso es lo más importante. Chicos, y cuéntenme una cosa, bueno, usted, antes de entrar como al tema de esta nueva etapa, por decirlo así, que están teniendo, cuéntenle un poco, tal vez a la gente que no conoce la banda de antes, un poco de la historia, porque ya ustedes, pues, han tenido varios sencillos, han salido de gira, han estado con Cultura Profética. Sí, excelente. Nosotros nos llamamos Avantiluz y tenemos, ahorita tenemos dos EPs ya lanzados y es este último sencillo que sacamos en esta propuesta, que hemos mantenido ya hace como por más o menos seis años. Hemos logrado también hacer varios conciertos en la cena, la gente creo que ha respondido muy bien a la música. El primer álbum que sacamos se llama Alba y tiene tres sencillos, del cual creo que una de las canciones que más le gusta a la gente se llama Groovy. Todo lo pueden ahí también escuchar en todas las plataformas digitales y en ese proceso también tuvimos la suerte de ir hace tres años y realizamos esta gira con Cultura Profética. Hicimos tres fechas con ellos y eso creo que caló bastante bien a nosotros y también nos hizo tener nuevas ideas y inspirarnos para todo esto que viene ahora. Pero sí, más o menos llevamos en la cena como unos cinco o seis años y tenemos tenido la oportunidad de tocar con bandas como Fuerza Adreta, artistas como Hyuva, Un Rojo, compartimos mucho escenario con otras bandas como Cafesura y tuvimos el placer también de trabajar en nuestra última canción con Nacho Páez de bandas como Cucufunca y Mario Miranda. Entonces, más o menos así rápidamente es un poquillo nuestra trayectoria. Y habían estado en una ausencia de más o menos cuatro años. ¿Había algún motivo por el cual decidieron pues tomarse un tiempo? ¿O simplemente, no sé, cada quien tenía proyectos diferentes? Tuvimos que, bueno, resolver ahí algunos problemas justamente venidos de la gira de México que fue en el 2015, ¿verdad? Y de ahí pues no paramos. La banda siguió como en laboratorio, metidos en el estudio, haciendo futuros proyectos. Y ese periodo se extendió estos cuatro años, pero nos permitió pues evolucionar y permearnos de muchos otros elementos, muchos otros géneros, muchos otros ritmos. Y de ahí pues nos llevó hasta el punto donde estamos ahorita que quisimos iniciar con el aspecto del sencillo el problema. Y con más material que estaba en el horno también, a punto pues de salir o en miras prontas de salir. Entonces, pues ese fue más o menos el periodo de estos cuatro años. Sí, fue un periodo como también de exploración. También veníamos como en un formato muy de banda y de tocar en vivo. Y también hubo, también en la misma escena se dieron bastantes cambios con respecto a cómo la música estaba sonando, qué estaba sonando allí. Entonces creo que cautelosamente nos pusimos a analizar hacia adentro después de esta gira con todo lo que aprendimos a nivel de producción, a nivel de cómo teníamos tal vez que trabajar para alcanzar también que la gente conozca más de nuestra música y no solo tanto dedicarnos a la parte de tocar en vivo. Entonces, eso y más todas las actividades cotidianas de nosotros también hicieron que nos volcáramos un poco más por la producción. Y realmente tenemos ahorita como unas 15 canciones que estamos trabajando. Y eso es lo que nos emociona a un montón es compartir con todos ustedes. Y digamos, cuando ustedes premiaron este regreso, ¿fue antes de que sucediera todo esto del COVID? O sea, ya decían, en el 2020 o en no sé, en tal fecha y luego se hizo la pandemia. Sí, correcto. En cierta forma se nos metió un poco en los planes todo esto, pero ya no podíamos parar. De hecho, el video del problema iba a ser lanzado un poco antes de lo que se lanzó, porque de hecho lo grabamos como en enero de este año. Entonces la idea era sacarlo en febrero, pero con toda esta situación. Y entonces se nos atrasó un poco los procesos en general. Pero definitivamente sí, también ahorita mismo con todas esas restricciones y todo, también hemos tenido que manabariar un poco para seguir con la producción y todos los planes que teníamos. Pero sí, la idea era este año, bueno, sigue siendo la idea de publicar más canciones, ¿verdad? Queríamos publicar ya nuestro disco, pero vamos a, creo que hemos decidido publicarlo por tractos. Chicos, si leí que traen como una filosofía, o sea, quiero que me expliquen un poco que le llamaron a ustedes Modern Human. Lo leí en... Modern Human, sí. Me gustaría preguntar un poco de qué se trata. Ok, Modern Human es nuestro concepto artístico a partir de ahora, ¿verdad? Como la filosofía es básicamente, digamos, grosso modo, creo que ahorita estamos viviendo una etapa de despertar en general en la humanidad. Creo que con todo esto del virus y todo ha sido una oportunidad para que las... Esto venía ya pasando anteriormente, ¿verdad? Pero esto es un potenciador de que la gente también pueda un poco verse a sí mismo y crear un cambio. Entonces nosotros hemos estado... Este concepto básicamente es como esta nueva sensibilidad y esta nueva experiencia de los humanos que vivimos en esta época de tanta tecnología, de tantos conocimientos, de saber distinguir entre lo que hay que hacer en tanto el bien y también en el mismo entorno de nosotros a nivel ecológico. Entonces Modern Human habla sobre como un nuevo despertar en nuestra filosofía, nuestra filosofía de vida también y en la humanidad, ¿no? Lo que queremos hacer es... Ya creo que la humanidad está también entendiendo que hay cosas que se están haciendo muy mal y es esta chance de despertar en una especie de nueva raza hacia un mañana mejor para el bien y el saldo de la humanidad. Entonces ese es nuestro concepto que engloba todo lo que viene para la banda, tanto como a nivel conceptual de los discos y a nivel de lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces más o menos es como nuestra forma de hacer muchas líneas de comunicación musicales y artísticas dentro de este mundo conceptual del ser humano moderno en estos tiempos. Entonces, por así decir, no sé si te queda claro. Y me gusta, chicos, me gusta porque es totalmente cierto de que ahora muchos... Bueno, ojalá cambiemos como un poco el cassette, ¿verdad? Con todo lo que nos está pasando, saquemos pues algo positivo y algo para mejorar. Exactamente. Otra cosa que vi que me llamó la atención es que van a estar como rotando la voz principal de las canciones. ¿Es así? Sí, lo que estamos haciendo son colaboraciones también, esa es la idea, digamos, ahorita no necesariamente rotar como todo la cuestión del cantante, no, pero es más que todo abrirnos también actualmente. Ahorita nuestro concepto es de producción musical, somos una especie de personas ahí monitoreando y trabajando con diferentes artistas. También en Costa Rica tenemos tenido la suerte de trabajar y también, de cierta forma, conocer a un montón de grandes artistas. Entonces, hemos estado súper anuentes a también colaborar con nuestras canciones y nuestra música, con gente que admiramos mucho y de la cual también somos bastante fans. Y ahora, chicos, bueno, regresan con el problema que quiero que me cuenten un poco del sonido, que obviamente trae la vibra del reggae, pero la siento aún más, más tranquila, más relajante todavía, como una balada reggae. Yo estoy inventando un género, digamos. Total. Sí, es una pieza, bueno, bastante chill, queríamos como lograr en la producción ese color, ¿verdad? Que no se perdiera esa balada, esa dulzura de por atrás. Y creo que en el proceso de hacerla, en el estudio, pues se logró muy bien. Nos pareció que era justo este momento, pues justo para lanzarla, por tratar de llevarle a la gente como un primer material, un tema que fuera como chill, como relajante, como producto de la unión de dos personas o dos encuentros y todos los sentimientos que eso genera, pero desde un punto como muy, muy tranquilo. Para la situación que estamos ahorita, un poco tensa y alarmante, pues nos pareció que era muy bien lanzarla. Y creo que eso fue nuestra idea, básicamente. Bueno, entonces, ¿el video sí les dio tiempo de hacerlo como un poquito, o sea, antes de que sucediera todo esto? Sí, el video lo hicimos como en febrero, más que todo lo hicimos la... Ajá, sí, es mentira, sí, en diciembre, en enero. Ajá. Ajá, y la producción la hicimos nosotros, con Alejandro del Valle y a Yerim, que son gente a la que hemos trabajado también en otros artes de los discos, y hemos estado bastante en eso. Entonces hemos, lo producimos en el interno y básicamente lo que buscábamos era que el video tuviera este tono memorístico, que es lo que primeramente pasa con lo que habla la canción, es como ese primer encuentro entre dos personas que empiezan ahí a tener cierta química. Entonces, sí, lo hicimos acá, lo hicimos en nuestro estudio, y creo que quedó súper bien, ahí lo pueden encontrar en todo lado, ya disponible en YouTube, en Spotify y demás. Chicos, y entonces también ya tienen listas nuevas canciones, o sea, en este año podríamos esperar algunos otros sencillos. Sí, total, este año venimos con, con al menos esperamos terminar dos, dos nuevas canciones con sus respectivos videos, si todo se mantiene como está por el momento. Ok, y me imagino, obviamente, supongo que en algún momento planean volver a tocar cuando sea posible, probablemente, ¿verdad?, el otro año, me imagino, pero no sé si también hay planes como de algunos shows en vivo. Total, ahorita también estamos incluso planeando una, una, un directo, un live, ¿verdad?, pero la idea, realmente no hemos tenido tanto tiempo de, de, de planear ahí como unos conciertos en vivo, y así, claramente que estamos como deseosos ya de también compartir, pero, pero vamos a ver que ahorita estamos también con, full, en la parte más de producción, terminar estas cosas que también, eh, nos, nos lleva un tiempo, y nos lleva, tenemos que meterle ahí bastante, entonces, por ahí va la, prueba la idea de, al menos, al menos, al menos este año producir, y, y vemos que, que para el futuro. Ok, chicos, y antes de ir a ver el video del problema, por favor, díganle a la gente en cuáles redes sociales los puede encontrar para que los siga, y esté pendiente de lo, de lo próximo que salga este año. Sí, a todos, gracias, gracias nuevamente a vos por la, por la invitación a hablar un poquito de Avanti Luz, pueden, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram como Avanti Luz, las plataformas digitales, absolutamente todas, Spotify, Apple, iTunes, YouTube, ahí también nos pueden, nos pueden encontrar como Avanti Luz, y pueden escuchar nuestras producciones, y la nueva canción, el problema, que acaba de salir hace, menos de un mes, entonces, está ahí fresquito para que todos lo puedan escuchar. Ok, chicos, vamos a ir a ver el video, ojalá que más adelante los podamos tener ya aquí en, en persona, verdad, para ver algunos otros videos, y, por favor, presenten el video para que la gente lo oiga, y que lo pidan, para que lo sigamos poniendo en el programa también. Excelente, por favor, pedilo, vamos Andrés. Bueno, queremos presentarles el video de nuestro último sencillo, el problema, ahí lo pueden pedir, ojalá que les guste, y vamos a, a escucharlo. Y muchísimas gracias de nuevo por la invitación a todas las personas de hecho en Costa Rica, y aquí estamos, haciendo música, y les presentamos el problema a todos ustedes, que lo disfruten. Muchas gracias por la invitación también. Gracias chicos.